Ahora es momento de pasar a otros temas también muy importantes, como el tema de la salud. Ya nos acompaña a este momento Arianna Seyeri, ella es fisioterapeuta. Y con ella vamos a aprender a hacer algunos ejercicios para aliviar dolores en pacientes con artritis. Arianna, qué gusto tenerte acá en este es tu casa. ¿Cómo está, Gaby? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación en la segunda, tercera, creo, vez que estoy aquí, así que encantada. Qué lindo. Hablemos un poquito del tema de la artrosis. ¿Qué puede dar en personas desde los 40, 45 años? Claro, en general. Bueno, en sí, la artrosis es un proceso inflamatorio. También es una patología autoinmune, que quiere decir que nuestro mismo organismo lo produce. Entonces hay más de 100 derivaciones de esta artritis, en la cual podríamos decir un lúcus, una fibromialgia, la artritis reumatoidea. Entonces, dependiendo del proceso inflamatorio que se encuentre, podríamos realizar diferentes tipos de ejercicios, ya que esto conlleva que produzca dolores, rigidez, inflamación, limitación en sus actividades de la vida diaria. Así es. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de mi abuelita que tenía artrosis y se le hacía como que los nudillos se le inflamaba muchísimo y no tenía mucho movimiento de las manos. Claro. En sí, la artritis, con el mismo proceso inflamatorio, entonces viene crónico y este viene a deformar el cartílago. Entonces vienen las deformaciones en sí de las manos y que conlleva a limitaciones. Como puede ser el uso de una cuchara en la vida diaria al comer, no la puede ocupar porque es demasiado pequeña y tenemos deformaciones e irrigidez y la inflamación limita. Perfecto. ¿Qué ejercicios podemos entonces hacerlo para que puedan tener una mejor movilidad de tus manos? Sí. Verá, en sí quería enfocarnos bastante que la fisioterapia lo que queremos hacer es ayudar a que el paciente sea independiente. Perfecto. Que no se limite, que no se tenga una rigidez en la cual pueda hacer sus actividades de la vida diaria y que también él se sienta con esa emoción de que puede realizarlo. Entonces nosotros nos enfocamos en realizar ejercicios diarios dependiendo el tipo de inflamación o en la época inflamatoria que se encuentre. Porque no todos van a hacer lo mismo, uno puede hacer ejercicios más livianos, otros con un poquito de carga de peso para que nuestra musculatura no se debilite. Perfecto. Entonces, verá, vamos a hacer eso exactamente. La artritis en sí se puede enfocar en lo que son las muñecas, los nudillos, los dedos, tanto de las manos, de los pies, en lo cual limita y se puede deformar con el tiempo. Perfecto. Tenemos una pelotita en la cual es totalmente suave que podemos realizar este ejercicio. Suave. No hay necesidad de que nosotros hagamos esto. No se puede cerrar los muros. Eso, no, no, no. Porque nos puede causar mayor inflamación. Entonces, es esto, es esto, es esto. Sí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de que tenemos una paciente con artritis, sí, hematoidea en hembros superiores. Sí, totalmente, muy buena modela. Entonces, suave. Suave, duele en los dedos, está inflamado, ¿qué vamos a hacer? Suave, suave, despacio, suave. Para empezar, por ejemplo, cuántas veces hay que hacerlo, con qué repeticiones. Sí, dependiendo. Siempre vamos a tener en cuenta que va a depender de la valoración previa para poder indicar cuántos ejercicios, cuántas series vamos a poder realizar. Por lo general son entre 10 a 15 repeticiones, de una a dos series, dependiendo de cómo se encuentre. No es este ejercicio que la mayoría me realiza y luego dice si me inflamo o más. No. Hay que hacerlo despacio. Despacio y con calma, pensando, siempre acompañando con la respiración. Entonces, es. Perfecto. Siempre cualquier ejercicio que vayamos a hacer, calentamiento, movilización, vamos, movilización de muñeca. Sí. Dos. Esto, deditos, sí, vamos. Bueno, hay que tener en cuenta que decimos que a nosotros no nos duele nada y eso es algo básico, pero personas que en realidad tienen la patología se les dificulta. Así es. Entonces, tenemos que ser un poquito empáticos con la otra persona y saber que no todos tenemos la misma condición. Es que van a tener mucha paciencia, ¿no? Paciencia, tanto los médicos como el mismo paciente, ¿no? Porque a veces se desespera, porque dice yo ya quiero mover, quiero nuevamente tener mi vida normal. Y se complica, ¿no? La paciencia es una virtud. Entonces, tanto el personal médico como el paciente debemos de ser pacientes. Esto principalmente. Como indicamos, pelota suave, pelota suave. Si en algún caso no podemos hacer lo que son flexión de dedos o de muñecas, como indicamos, suave, suave. Ahora, tenemos mayor resistencia, ya vamos avanzando, el proceso inflamatorio está lento, está menos. Podemos hacer con un poquito de fuerza, ¿por qué no? Para poder ayudar a la musculatura. ¿Qué es lo que hacemos? Puede hacer esto. ¿Sí? Nos ocupamos con una bandita, con una liga, con lo que tenga en casa. Entonces, hacemos esto. ¿Para qué? Para dedos. Hacemos fuerza, ¿no? Sí. Hacemos una resistencia para poder abrir. Entonces. Me duele. Con la paciente. Sí, me duele. No lo puedo realizar, porque esto es paulatino, como le decía, dependiendo en el estado que se encuentre. Entonces, vamos. Si me duele, no lo hago. Si me falta mayor, un poquito más de fuerza y vamos mejorando, trato de realizarlo. Perfecto. Esto, por ejemplo, para empezar, y si hay muchísimo dolor, ¿cuántas veces se tiene que hacer? ¿Con qué repeticiones? El dolor tiene que estar leve, totalmente, para poder hacer con resistencia. Sí. Dolor leve. Si no, entonces hacemos con pelota y con los otros ejercicios. Perfecto. Ahora, algo básico que es importante. En ocasiones, el líquido se inflama. La membrana sinovial está totalmente inflamada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto, esto. Ah, como darnos unos masajes de los dedos. Unos masajes, ¿sí? Para que las sustancias de dolor que se encuentran en esta zona puedan, ¿sí? Liberarse. Perfecto. Desde la uña hacia adentro. Vamos bajando. Perfecto. Vamos bajando. También lo podemos hacer paulatino, pero siempre y cuando vaya esto, bajando. ¿Para qué? Para evitar también la deformidad a nivel de los nudillos. Por ejemplo, ¿podemos prevenir también la artrosis haciendo estos ejercicios? La deformidad lo que podemos prevenir. Sí, la deformidad. Entonces, vamos así, vamos. En ocasiones también va a depender de cómo nos encontremos. Hay a veces que ya están bien deformados. ¿Qué podemos hacer? Ponernos unos separadores o si no, un poquito de algodón en los dedos para podernos separar. Igual en los dedos de los pies. Van deformando, entonces, ¿qué puedo hacer? Algodoncito para que no se siga deformando y no me vaya doliendo. Bueno, Arianna, por ejemplo, hay algunas preguntas. Diga. El tema de, hay personas que pasamos mucho tiempo con el celular, por ejemplo, ponemos, que te digo, dos dedos como para sentar el teléfono, quítate el teléfono y te quedas con los dedos así y no puedes enderezar. Entonces, eso también se va viendo como luego unas malformaciones del dedo. También, también se va deformando, es por la misma musculatura en la cual usted hace esta posición. Estoy así y cargo. Entonces, ¿qué pasa? La musculatura se me reprime, se retrae por la misma posición de que esto no es normal para poderlo coger. Entonces, se me reprime, se me retrae y comienza así. A veces, uy, se me hormiguea. ¿Por qué se me hormiguea? Porque todo es una conexión. Así es. Entonces, va por la postura y todo. Otro ejercicio también que podemos hacer, aquí nos sentamos. Tenemos. Puede ser cualquier tipo de pelotita, puede ser la misma que tenemos aquí un poco más grande. Tenemos. Esto es algo básico que nos va a ayudar. ¿Sí? Tiene que ser esta porque hemos visto a lo mejor que hacen con bolsitas de agua caliente grandes. También. Lo que puede hacer. Lo puede ocupar con una pelota, con agüita, pero ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Es para hacer esto. No es muy rígida la pelota. Es para poder hacer presión y poder amontarle la resistencia. De lado a lado, adelante, atrás, manos. Sí. Tanto los mismos ejercicios lo podemos realizar con lo que son los miembros. Y la movilidad. Sí, la movilidad. Si nosotros también hacemos este tipo de ejercicios en los miembros inferiores, nos ayuda también para el retorno venoso. Entonces, es muy bueno. Perfecto. Hacemos esto rapidísimo por temas de tiempo, mi querida Ariana, para que puedan ver que también podemos utilizar ciertas máquinas que pueda ayudar, ¿no? Sí, nos ayuda. Vamos. Nos ayuda tanto para lo que son manos, muñecas, hombros. Entonces, como vamos aumentando lo que es la resistencia, vamos viendo cómo es la capacidad del paciente. Quiero recalcar que esto va a depender siempre y cuando la valoración. La valoración para poder indicar qué es lo que vamos a realizar. Perfecto. Ariana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Están los contactos en pantallas. ¿Cómo estás en redes sociales? Soy edificio terapeuta, tanto en Instagram, Facebook y actualmente ahora en TikTok. Entonces, me pueden encontrar y encantada de poderlos ayudar. Para tener ahí esos tips, ¿no? Claro, sí. Es que la vida es todo movimiento, como es mi logo. Estamos diseñados para movernos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ariana, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y con esta muy buena información y estos ejercicios, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con mucho más aquí en Esta es tu Casa. Y ya, tus ojos me responden y sé que quiero.